Hola, Daniel Sofisticado y Elegante. ¿De qué tema filosofamos hoy? Hola, Rodrigo Sofisticado y Elegante. Hoy tendremos uno de los programas más cultos de la historia de estereoscopio. ¿Hablaremos de la influencia de Faulkner y de Joyce en la obra de Murakami? Oh no, mucho mejor que eso. Entonces hablaremos de la influencia de Stanislav Lem en la ciencia ficción iraní. Oh no, mucho mejor que eso. Por Dios, haremos un especial de literatura gótica tropical. Sí. No, mucho mejor. Pero que puede ser mejor de todo lo que he nombrado, Daniel. Oh, Rodrigo Sofisticado y Postmoderno, vamos a hablar de cine. Oh, por supuesto, vamos a hablar de 2001 de Kubrick, ¿no es cierto? No. Bueno, ¿de Solaris y de Tarkovsky? No. Ah, ya sé, Alphaville de Godard. No. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, Daniel Sofisticado y Elegante? ¿De quién vamos a hablar? De Billy Ted Excellent Adventure. ¿Qué? ¿Cómo que de Billy Ted? Yo sí estaba seleccionando el tema de hoy, dije que podría ser como cool, pero también así que la gente quiera como wow, y que lo que la gente dijera como eh. No, no, vamos a hablar de Billy Ted, Daniel. Sí, pero van a estrenar una película este mes, Rodrigo. Bueno, pues sí, es interesante. Podríamos hablar, por ejemplo, de la evolución de la franquicia, de pronto. ¡Excelenta idea, dude! Sí, dude, es fenomenal. Amigas y amigos de Estereoscopio, dude, vamos a revisar cómo envejecieron, o si no envejecieron las películas de Billy Ted, y cómo pueden hablar de la sociedad que las produjo. ¡Guau! Hola amigos y amigas de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y hoy vamos a hablarles de la franquicia de Billy Ted. Son películas de ciencia ficción con viajes en el tiempo, robots, extraterrestres, distopías, y mejor dicho, muchísimo, todo el paquete completo de ciencia ficción. Pero bueno, en 1989 se estrenó Billy Ted Excellent Adventure, protagonizada por Keanu Reeves en el papel de Ted Theodore Logan, y Alex Winter en el papel de William Bill Preston Squire. En el 91, estos dos actores volvieron a protagonizar una secuela llamada Billy Ted Bogus Journey, y también hubo un cómic de Marvel y dos series de televisión. Y ahora, el 28 de agosto, van a estrenar una tercera película, 31 años después de la original. Pero bueno, Daniel, creo que le debemos una explicación a quienes están viendo del por qué vamos a hablar de esta franquicia. Sí, claro, no son películas donde las actuaciones sean precisamente nominadas a los Óscares, o el guión pueda ser considerado como una obra maestra de la dramaturgia. Claramente no, no estamos diciendo tampoco que sean malas. Tampoco que sean buenas. Son lo que son, son películas que podemos disfrutar un domingo en la tarde comiendo palomitas de maíz y pasar un buen rato. Pero con el estreno del trailer de la película nos comenzó a rondar una idea en la cabeza, y es que esas películas no se podrían hacer hoy en día. La sociedad, en este caso la sociedad norteamericana, ha cambiado mucho en los últimos 30 años, y estas películas nos pueden ayudar a verlo. Sí, eso es cierto, Daniel. Eso fue lo que notamos solamente viendo el trailer de la secuela del 2020, de este año. Entonces, nos sentamos toda esta semana a ver las dos películas, las dos series de televisión, para revisar qué podemos aprender de ellas hoy en día. Billy Ted Excellent Adventures es la película que en 1989 presentó a estos dos personajes, y a su banda de rock, los Wild Stallings, así como a sus familias y a su pueblo natal, San Dimas, en California. Bueno, el llamado a la aventura se presenta en forma de un problema académico. Si no sacan la máxima nota en su tarea de historia, Ted será enviado a una academia militar y la banda se acabará. Ahí aparece un viajero del tiempo llamado Rufus, interpretado por el increíble George Carlin. Si no lo conocen, busquen sus videos en YouTube, les van a encantar. El caso es que este Rufus les da una máquina del tiempo para que ellos puedan hacer su tarea de historia, y así Billy y Ted comienzan a viajar en el tiempo y secuestran a Sócrates, a Napoleón, a Beethoven, a Juana de Arco, a Gengis Khan, a Sigmund Freud, a Billy the Kid, hasta a Bram Lincoln, a todos ellos, para llevarlos al colegio que presenten la tarea por ellos. Entonces, en el camino conocen también dos princesas inglesas que, como notarán, el guión no es precisamente una obra de Cervantes. Fuera de esto, la película es muy divertida. Se nota que la historia está pensada para un público adolescente, que está en el colegio, que está aprendiendo realmente quién es Beethoven, quién es Juana de Arco o Freud. Pero, como notarán, los personajes históricos no encontramos en ellos ningún africano, ningún hispano. El único personaje que no es blanco es Gengis Khan. Y uno se pregunta, ¿esto por qué sucede? Y la pregunta es, ¿son racistas los productores de la película, por ejemplo? Yo no lo creo, pero en los colegios de ese tiempo nunca se enseñaba quién era Atahualpa o Cuauhtémoc, pero sí se enseñaba quién era Nefertiti o quién era Julio César. Claro que hoy en día tampoco quedaría muy bien visto si Billy y Ted secuestran a Rosa Parrax o a Malcolm X, por ejemplo, pero si hubieran podido ir por Pancho Villa o por Bolívar o por Chacazulu. Después del éxito de la primera película, los productores decidieron ampliar la frasquicia con Billy y Ted Bogos Journey de 1991. En esta segunda historia, Billy y Ted deben enfrentarse a unos robots del futuro que son enviados para evitar que ganen la batalla de las bandas y se casen con sus novias. Además, nuestros héroes tendrán que escapar del infierno y volver a la vida. Hacen una parodia del séptimo sello de Bergman, pero desafían a la muerte un duelo de, bueno, de batalla naval, ¿no? Shakespeare, o sea. Además, tiene uno de los peores de Usen Máquina de todos los tiempos. Sí, ¿no? Bueno, pero en esta película hay una actriz afroamericana que sale por 45 segundos para luego decir que realmente era Rufus que estaba disfrazado de ella. Es la increíble Pam Grier, famosa por Foxy Brown o por Coffey o por el Jackie Brown de Quentin Tarantino. Sí, y es que en esta Bill y Ted las mujeres no tienen mucha relevancia, que digamos. Cierto, acá solamente están para ser secuestradas, rescatadas, engañadas, embrujas o cualquier cosa que necesite la trama. Ni siquiera tienen sus personalidades propias. También revisamos las dos series de televisión, ambas llamadas Bill y Ted Excellent Adventures. Una es animada y la otra es con personas. Bueno, las dos series están más relacionadas con los viajes en el tiempo y con visitar momentos históricos. En estas se mantiene el tono de las películas, la ausencia de mujeres y la ausencia de otras culturas que no sean la clase media norteamericana. Pero este mes estrenan Bill y Ted Face the Music y en algunas cosas que se pueden ver en el tráiler, el mundo realmente ha cambiado. Lo más importante es que la historia de Bill y Ted esta vez es compartida con sus hijas, quienes desde el tráiler podemos ver que funcionan como personajes independientes, con sus conflictos, con sus propias metas. Aún no se ven personajes latinos, pero por lo que parece, Kit Kod iba a tener un papel importante en la trama y eso nos hace pensar que tal vez haya algo de hip hop por ahí mezclado con el rock de la banda. Tal cual. Pero de todas maneras, la historia va a girar en torno a lo que significa ser un buen padre, sobre la vida en los suburbios, el valor de la honestidad, del trabajo duro, en otras palabras, y de nuevo, los valores tradicionales norteamericanos de la clase media. No nos queda sino esperar al estreno de Bill y Ted Face the Music para ver si realmente lo que vimos en el tráiler es de cierto, así como las percepciones que hemos tenido. Bueno, aunque todavía falta mucho para que podamos decir que las producciones norteamericanas de ciencia ficción son inclusivas, por lo menos estamos encontrando, incluso en Bill y Ted, cada vez más películas que tienen en cuenta que existen diversas personas y diversas culturas. Este debate actual sobre lo que es políticamente correcto tiene mucho que ver con los cambios de los productos culturales que consumimos, con los cambios que están teniendo. Es necesario encontrar una línea media que nos permita analizar lo que veíamos y leíamos hace 30 años y entender que proviene de una sociedad con otros valores y, la verdad, aprender a aceptarlo. Bueno, porque no tiene sentido simplemente mirar estas películas, por ejemplo, Vita, y decir que las cancelen, que nadie las vuelva a ver, etc. La idea es verlas y entender que la ausencia de mujeres, de afros, de latinos, por ejemplo, es un producto de la cultura de su tiempo y que lo importante es aprender que las cosas pueden cambiar. Aunque todavía falta que cambien muchas cosas a este respecto a nuestra sociedad. Sí, pero, bueno, amigas y amigos de Estereoscopio, cuéntenos qué opinan de Bill y Ted, pero sobre todo, qué opinan sobre este debate de la inclusión en el cine de ciencia ficción. Sí, 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 como los latinos en Rogue One, ¿no? Exacto, o como la protagonista de Star Trek, de Star Trek Discovery, que es una mujer afro. Sí, o como los cazafantasmas. Ah, bueno, sí, pero el asunto es, nos despedimos y veamos en nuestras redes sociales, Ruth y Lobastidas, Daniel Monge y... O Men in Black International, ¿no? Que no, Daniel, Men in Black International, no vamos a hablar de Men in Black International, hombre. Perdón. Bueno, nos vemos, que estén bien. ¡Ah, para mí, tí, 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 tí. Manita arriba, adiós. ¡Ah, para mí, tí, 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 tí!